En estas vacaciones tenemos el mejor programa para hacer en Antioquia, visitar Antioquia. Nosotros en nuestro departamento tenemos incorporado un amor muy grande por esta tierra. La invitación es a que se sumen a este programa maravilloso que hemos diseñado, Antioqueños viajando por Antioquia. Tenemos las rutas, tenemos ubicado la mejor forma de hacer turismo, la amabilidad natural de Antioquia, la riqueza de nuestro pueblo, la cantidad de cosas que tenemos para conocer, para que vengan a nuestra tierra, para que la disfruten. Y para que inviten amigos y amigas de todas partes del mundo a gozársela en estas vacaciones y a sentirnos orgullosos de Antioquia la más educada.